Tatiana y Roger, la vida nos es dada a cada uno de nosotros como individuos. Sin embargo, debemos aprender a vivir juntos. El amor nos es dado por nuestras familias, por nuestros amigos, por las personas que tenemos cerca a nosotros. Y aprendemos a amar porque cada uno de nosotros somos amados. ¡Gracias por ver el video! Aprender a amar y vivir juntos es uno de los desafíos más grandes en la vida. Y es la meta compartida en el matrimonio. En la Biblia no existe nada más importante que el amor. Se nos ha dicho la hermosa verdad que dice Dios es amor. Tenemos la seguridad que el amor lo conquista todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Quién entrega a esta mujer para que se case con esta mujer? Mientras sus vidas continúan entrelazándose en un patrón. Recuerden que fue el amor que los trajo aquí hoy. Y es el amor que hará de esta una gloriosa unión. Y es el amor que hará que esta unión. Si diera todo lo que tengo a los pobres hasta sacrificar a mi cuerpo. Podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habré logrado nada. En el nombre de Dios. Yo, Roger Alonso Díaz. Te tomo a ti, Tatiana Hernández Sánchez. Para que seas mi esposa. Para cuidarte. Y amarte. Y amarte. Te estoy escribiendo el respeto. Para Diego, para morir. En tiempo de enfermedad y de salud. Prometo honrarte y respetarte. Digo estas palabras porque te amo. Esta es mi promesa. Amor desde el primer día que nos conocimos. Hasta ahora que ha pasado muchos años. Siempre el amor ha sido igual. Y en todos los altos brazos que hemos estado. Siempre hemos estado juntos. Y por eso estoy contigo. Te prometo estar siempre contigo. Amén. Amén mami. Tatiana te doy este anillo. Como símbolo de mi promesa. Con todo lo que soy. Y todo lo que tengo. Yo los declaro esposo y esposa. A lo que Dios ha unido. Que ningún hombre lo sepa. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!